Muy buenos días. Antes de empezar con la reflexión el día de hoy, te tengo que confesar algo. Cuando leía este evangelio, tenía como que muchos sentimientos encontrados, porque ciertamente yo creo que la palabra de Dios habla, absolutamente. Pero a veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Preferimos, no sé, palabras que nos alienten, que nos anime, pero cuando Dios quiere corregir, ay, como que, o cuando Dios quiere mostrarnos otro camino que el que nosotros pensábamos que era, ay, como que a veces queremos volver a leer el evangelio y o escoger otro texto. Algo así pasó el día de hoy. Porque si algo he aprendido en esta cuarentena o pandemia que seguimos viviendo, es de que Dios también habla en el silencio, en la soledad e incluso en lo privado de nuestro corazón. Y eso nadie nos lo puede quitar. A veces nosotros quisiéramos, y lo he oído mucho, es casi la queja, que no pasa una semana sin que yo tenga que escuchar a alguien que diga, ay, Padre, ¿cuándo volveremos a tener esos retiros? O esas misas de sanación, o esas conferencias multitudinarias, como si esos lugares multitudinarios fueran los únicos en donde Dios hablara. Y no es así. El lugar preferido para tener un encuentro con Dios es en nuestro corazón, en la soledad. Es ahí donde crecemos. Incluso el mismo Jesús lo dice. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí, ahí te espera el Padre. Ahí es donde el Padre mira, observa. Es ahí, en el silencio, en la meditación continua interna, donde nosotros crecemos. Hoy en el Evangelio parece que hay grandes contrastes entre la multitud, entre el silencio y entre lo privado. Entre tantos pensamientos de los que están ahí, pero pareciese que no siempre la multitud te ayuda a tener un encuentro con Dios, sino que a veces es un obstáculo. Habría que discernir en dónde es donde nosotros podemos mejorar nuestra relación con Dios y aprovechar de todas las situaciones lo mejor. Escucha lo que dice el Evangelio el día de hoy y quizás, quizás me vas a poder entender. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta mientras él enseñaba su doctrina. Le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué éste habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Hemos hablado mucho sobre la importancia del perdón, del diálogo que Jesús tiene con ese paralítico. Hemos hablado incluso de la intercesión de los demás, porque fueron los amigos los que presentaron al paralítico. Hemos hablado del poder, del sacramento, de la reconciliación, de la sanación interior, de poder caminar interiormente nuestro espíritu, perdonar, para poder entonces, pudiéramos decir, recibir el milagro físico. Hay muchas parálisis físicas que en realidad son un reflejo de una parálisis interior, de una incapacidad de poder amar interiormente o de poder perdonar. Pero hoy hablemos de la multitud. ¿Pusiste atención cuando dice que era tanta la gente que no podían acercarse a Jesús? A veces así sucede. Cuando hay tanta gente, no te puedes acercar a Jesús. Solamente estás contemplando un espectáculo. Ahora, cuando hay tanta gente, parece que hay puestos importantes, porque los que sí estaban ahí, al frente, eran los escribas. Ahora, los que estaban ahí sentados, que movieron sus influencias, o no sabemos, pero que llegaron a primer fila, ellos que estaban ahí, ¿estaban escuchando atentamente a Jesús? ¿Realmente estaban comprendiendo el mensaje de amor? Parece que no. Porque cuando Jesús perdona los pecados, ellos inmediatamente en su interior empezaron a juzgarlo, empezaron a criticar. ¿Te das cuenta de estos movimientos? Exteriormente una multitud, interiormente un juicio equivocado. Cuando nosotros, y ese es el riesgo de tener a veces eventos multitudinarios, y lo he dicho yo también en otros momentos, que el riesgo de estos medios de comunicación es de que yo estoy hablando, pensando, que tú que me estás escuchando, estás captando la esencia, el sentido, pero la verdad es de que no lo sé. Quizás tienes tu otra experiencia, quizás tienes tu otro sentido, y al no tener este contacto físico de poder dialogar, de poder mirarnos, se pierde, se pierde la idea, el verdadero diálogo. Tenemos que hacer un esfuerzo, de mi parte, el poder explicar de una manera más clara, pero también de tu parte, el poder tratar de entender el otro. Lo mismo sucede cuando hay tanta gente. Los mejores maestros no son realidad aquellos que enseñan en una cátedra con muchas sillas y en un pizarrón y que exponen y se van. No, el mejor maestro es el que logra entender la necesidad del alumno. Y eso solamente se da en un diálogo personal. Es lo que nosotros necesitamos. La multitud aquí parecía que impedían que se acercaran estas personas. Ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron? Y alguno de los santos padres maneja ese ejemplo. Cuando aquellos hombres ven que la multitud les impide suben a lo alto. Y en la Sagrada Escritura, el verbo subir, aunque dice aquí que subieron al techo, pero eso ya nos implica el no quedarse en el mismo nivel de la multitud, sino separarse de la multitud para subir, para subir. Y eso pudiera ser el insistir. Eso pudiera ser el perseverar. Eso pudiera ser el, como alguno de los santos padres habla, de tomar conciencia de la enseñanza. En la multitud se ve el espectáculo del milagro. Arriba, arriba, se analiza el mensaje, se persevera. En otro momento también lo hemos visto, como los milagros abundantes se dan al nivel del mar. Pero cuando Jesús sube a la montaña, se va quedando la multitud para quedarse con algunos discípulos. Y luego más arriba, cuando se transfigura, se queda solamente con tres. Y luego más arriba, cuando sube al Gólgota, solamente se quedó un discípulo. Mientras más arriba, te separas de la multitud y puedes interiorizar el mensaje. La invitación que a mí me hacía Jesús no era tanto anhelar las multitudes, sino más bien buscarlo a Él en el corazón. Porque a veces entre tanta gente, y me ha pasado, me preocupo más por los servicios prácticos, que los baños estén limpios, que las comidas, que el aire acondicionado, que no vayan a dejar basura, si el estacionamiento está bien, toda la logística. Y se me olvida ese trato personal e íntimo que tengo con el Señor cuando solamente estoy a solas con Él en la capilla. Ese trato íntimo de llegar y abrir la Biblia a solas y preguntarle al Señor ¿qué me dices? Eso es lo más importante. En la multitud nos anima, pero es solamente eso, una animación. El encuentro hay que buscarlo a solas con el Señor. Porque es muy fácil cuando es la multitud sentarnos y evaluar. Y juzgar. Y a veces llegamos con una actitud de querer ser expertos, que podemos, como los escribas, terminar juzgando al Señor. Pero cuando nos encontramos a solas con Él, a solas con Él, ¿a quién juzgo? Es solamente el Señor y yo. Y para tener un encuentro con Dios solamente se necesitan dos personas. Él y la disposición de mi corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que quiere hablarnos ahí en la soledad, en lo privado, el Dios que busca nuestra amistad, que sea Él, Él que quiere sanar nuestro corazón, Él que quiere sanar nuestras heridas, Él, el único que perdona nuestros pecados, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los escribas estaban ahí, en primer fila. Llegaron como los expertos, a tal grado que hasta pudieron juzgar a Jesús. Lo bueno es que Jesús, Él mira al corazón. Cuentan por ahí una vez que había un pueblo donde había un doctor que gozaba de mucha fama, de mucha fama, era el mejor doctor del pueblo. Resulta que llegó a una casa a visitar un enfermo y el enfermo, según los criterios de ese doctor, ya había muerto. No tenía pulso, le puso la vela cerca de la nariz para ver si tenía aliento, no se movía la flamita, así que, en sus criterios, fue, ya está muerto. Y empezaron todos los preparativos para cambiarle la ropa al difunto y empezar a prepararlo para el evento funerario. cuando entre tanto trajeteo que lo traían de un lado a otro moviendo la mano y todo eso, aquel, aquel supuesto muerto abrió los ojos y respiró y dijo, ¿qué pasa? Y todos se le quedan viendo y le dicen, no, tú estás muerto. El experto dijo que estabas muerto, así que, no hables porque los muertos no hablan. A veces nosotros así estamos. Nos sentimos tan expertos que nos imponemos a la realidad. Aquellos expertos le decían al muerto, tú estás muerto, así que no hables, cuando no se daban cuenta de la realidad. Hoy, estamos frente a una realidad. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Ah, pero nosotros somos los expertos y todavía queremos seguir teniendo nuestros eventos multitudinarios. No me malinterpretes, no estoy nada en contra de los eventos multitudinarios, pero lo que sí estoy poniendo el énfasis es de que hay que buscar el momento propicio para todo. Hay tiempo para todo y todavía es momento de buscar a Dios en nuestro corazón. que no seamos sordos a su voz y que aprendamos a descubrir que las cosas más bellas empiezan en nuestro interior. Que tengas un excelente día.